Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Una batería Y ya estamos de vuelta en el VIP Room Radio Voy a empezar más bajito porque creo que todo lo que hace muy bien Pero muchas gracias Esa canción fue dedicada a Mora Saluda de ellos La del boxeo, si no te hubiera sido La de Secreto de Amor de Don Sebastián Pero me encargaron que pusiera la última canción del programa No me acuerdo No me acuerdo No sé, no Ya no me acuerdo Ay, hija, a ver, pásame tus lentes Porque ya no alcanzo a ver y tal Pasa, muchas gracias Gracias Sí Porque ya no hay nadie Porque se durmiaron todos Y siento feo No, yo no he puesto mis gustos culposos Es más, voy a poner una de mis gustos culposos míos Propios de mi persona Y regreso para despedir el programa Porque si no ¿De qué se trata? Si yo no pongo los míos, ¿no? ¿Cómo ves? Mis culposidades Esas sí son culposidades Y no Y no Otras canciones Y no Yo aquí llorándote un río Mandándome al olvido ¿Qué cosa más injusta, amor? Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no beber En este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Bebe, te lloré a reventar Bebe, te lloré a reventar Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Llora el suelo mojado No es justo no beber No, 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 no Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder No, 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 no Bebe Te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Bebe, bebe Oh, no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un mar Perdón un río Perdón un río Que lloré Perdón que no te vuelvo a amar Oh, no, no, no No, no, no No te vuelvo a amar Oh, no, no, no Perdón un río Que lloré todo un río Perdón un río Que lloré todo un río Perdón un río Que lloré todo un río No te vuelvo a amar Que lloré todo un río Daverson un río Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar, viviste la monotonía Y te escuchaba hablar, pero era él que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se laman los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay, baby, dile que lo detesto por tener lo que fue mío, que el culpable he sido yo Que hoy lo considero un enemigo, lamentándome y perdida en la batalla por tu amor Recálcale que el horno de noche, imaginando que en el sexo él te devora compasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo en mi dios, soy egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único, que tú amarías, qué estúpido Pulano con el premio y yo el perdedor Lo vi llegar y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar, invirtiéndote en mi enemiga Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se dan más los defectos, con pretextos, en cambio siento rencor Ay, baby, dile que lo odio y lo detesto por tener lo que fue mío, que el culpable he sido yo Que hoy lo considero un enemigo, lamentándome y perdida en la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche, imaginando que en el sexo él te devora compasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo en mi dios, soy egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único, que tú amarías, qué estúpido Un aro con el premio y yo el perdedor ¡Gracias! 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 Antes de unos 80 mensajes atrás Difícilmente la voy a volver a alcanzar Pues necesito que me pongas el nombre de la menina canción ahorita Porque si no, no la voy a poder poner Samantha ya se va a dormir, ¿ya ves? ¡Claro! Como ya puse su rola Quiero una chica Voy a ajustarla Mientras lo voy a dejar con arena en lo que yo busco la canción Sí, pero sí te dejé algo de boquete Bueno, pues ya empezó la bucket list a partir del día de ayer Los nuevos integrantes ya fueron convocados Ya se están organizando para salir Me parece que van a salir a la marquesa próximamente ¿Para qué? ¿Para enlodarse? Para hacer varios retos, van a hacer varios retos juntos ¿Pero qué pueden hacer la marquesa? Pues aparentemente van a volar un cometa Van a este... ¿A buscar leños juntos? No ¿No? Hacer luchas en lodo ¿En la marquesa? ¿Con este cariño? Montar a caballo ¿Se puede hacer, sí? ¿Cuál era? Eran cuatro los que querían hacer Entonces, pues a ver si es cierto A ver si es cierto Si lo hacen Espero que sí A ver, darles consejos para que puedan realizar su reto de la lucha en lodo Porque hay muchos que dicen Ay, no, eso fue uno No sé cómo hacerlo Me veo mal en top ¿Y sus nombres? ¿En top? Sí A ver Si me marca El chichero Pues yo cuando lo hice Lo hice en una calle normal Así Bueno, una calle de terracería Así es esto Y ahí nos pusimos a pelear Éramos dos chicas Con ropa normal Ropa normal, short Short, playera ¿Esa es ropa normal? Pues sí Porque estábamos en un lugar muy caliente Estaban pidiendo para el chesco Cuando pasan los de los que No